¡Mejores comidas callejeras alrededor del mundo! Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Ruiz, tu asesora de viajes, y estoy de vuelta con un nuevo episodio que sé que les va a encantar. El día de hoy vengo con un tema que sin ninguna duda los va a dejar con la boca abierta y mucho apetito, además de muchas, muchas ganas de viajar a estos lugares para poder probar lo que les contaré. Y es que el tema se trata nada más y nada menos que de la mejor comida callejera que podrás encontrar alrededor del mundo. La comida callejera es uno de los placeres culposos que nos permitimos de tanto en tanto y de lo que disfrutamos, aunque sabemos que no son buenos para la dieta. En todo el mundo encontrarás comida callejera, que así como variada, es deliciosísima. Y hoy mi misión es ser tu guía para darte un recuento de lo mejor de lo mejor para que tu paladar quede enamorado y con ganas de mucho más. ¡Así que empezamos con el video! Baos. Comenzamos al otro lado del mundo, en el continente asiático, específicamente en China, donde podrás encontrar este rico platillo de comida callejera llamado Baos. Los Baos son una especie de bollos rellenos, súper parecidos a la textura de la masa del pan y los rellenan con diferentes cosas como carne o verduras y son cocidos al vapor. Son deliciosos y lo mejor es comerlos recién hechecitos para que no te pierdas su textura característica. Pad Thai. ¡Nos vamos ahora hasta Thaislandia! Y nos encontramos con el Pad Thai, que es una mezcla de fideos de arroz salteados con mariscos, verduras y hasta huevos, cacahuates y salsa de tamarindo. Y estos ingredientes son como lo básico de este platillo. Y tengo que descartar que es, entre todos, el plato de comida para llevar más famoso de todo el país. Como dato curioso, te cuento que el Pad Thai lo popularizó y ¡Bum! Un dictador del siglo XX y así hizo que su país tuviera un plato nacional. Pasteles de nata. Es el turno de los países europeos que no se quedan para nada rezagados con esto de la comida callejera súper rica y deliciosa en Portugal. Por ejemplo, podrás disfrutar de uno de los ricos pasteles de nata, que son unos pasteles hechos con masa de hojaldre y que tienen un relleno de una cremita suave y deliciosa de huevo. Esta es una receta que se remonta a siglos atrás en el monasterio lisboeta de los Jerónimos. Y además se dice que nadie conoce realmente la receta original de estos pasteles, ya que está registrada por la Casa Pastéis de Belén. Y aparte es bueno, súper secreta, muy al estilo de las cangreburgers, ¿eh? Cangreburgers de Bob Esponja. Pero igual podrás encontrar muchas versiones que se aproximan muchísimo a la del sabor original de este país. Fish and Chips. Si tuviéramos que nombrar tres cosas emblemáticas del Reino Unido, serían los virus, la reina y el Fish and Chips. No hay lugar que visites en el Reino Unido en el que no te topes con al menos un puestecito de Fish and Chips. Este plato de comida callejera está hecho con pescado blanco, rebozado en harina y cerveza frita. Casi siempre es bacalao, que te sirve en conjunto con una ración de papas fritas con sal y vinagre. Este es otro de esos platos que tienen unos cuantos añitos de historia. Y es que el primer local que sirvió un Fish and Chips se abrió en 1863 en Mosley. Hace más o menos unos 155 años. Es currywurst. No sé si lo pronuncie bien. Antes de venirnos a este lado del planeta, hacia América, vamos a hablar del currywurst. Un platillo súper popular en Alemania. Su receta no es nada complicada ni ultra secreta. Es tan sencillo como una salchicha a la parrilla o cocida que cortan en rajadas para luego adelgazarla con salsas de tomate y al final la espolvorean con curry. Esta receta nació en 1949 de la mano de Gerta en su puesto de salchichas en Charlottenburg. Y se ha vuelto tan pero tan popular que hasta cuenta con su propio museo en Berlín. Genial, ¿no? Yo quiero un museo. De los viajes. Hot Dog. Ahora sí, ya estamos en nuestro continente y primero vamos a darnos una pasadita por el norte de este platillo que es un clásico de clásicos en la comida callejera del mundo. Y tiene su ubicación en los Estados Unidos. Y no podría ser otro sino el popular Hot Dog. Y es que sí, de sobra sé que el Hot Dog o los perrillos calientes no se encuentran solo en Estados Unidos. Hay incontables variables alrededor del mundo del Hot Dog. Pero es casi un emblema de la comida callejera de nivel mundial. Por lo que no podría no incluirla en este listado. Arepas. En el sur del continente también tienen un platillo delicioso. Que aún es motivo de debate entre dos países. Colombia y Venezuela. ¿Sobre dónde nace esta creación de la gastronomía? Y bueno, el debate puede continuar. Pero lo que sí es seguro es que las arepas es de los platos más conocidos. Las arepas son una especie de tortillas de maíz que pueden venir fritas o asadas. Y que son rellenas con casi cualquier cosa. Pollo, carne, queso, verduras, granos, lo que sea. Incluso puedes comerlas solas. Son sin duda alguna deliciosas. Y pues bien, mis queridos amigos, hasta aquí he llegado yo en esta oportunidad. Con solo unas cuantas de las tantas comidas callejeras que podrían encontrar alrededor del mundo. No olviden dejarme su like en este video si les gustó. Compartirlos con sus amigos, familiares, hasta con el vecino. Y suscribirse para seguir al tanto de todo lo que estoy subiendo por aquí. Además, quiero leer sus comentarios. ¿Cuál es el platillo callejero que más se les antoja? ¿Les gustaría una segunda parte de la comida callejera? Comenten, comenten, comenten. Que yo los estaré leyendo. Además, pueden escribirme por mis redes sociales. Que se las estaré dejando aquí abajo. Por ahora me despido. Me voy a prepararme algo de comer. Porque este video ya me abrió el apetito. Así que nos vemos en la próxima.